Hola amigos, ¿cómo están? Soy Pablo, les mando un gran saludo acá de la ciudad de Santiago de Chile, a la distancia ya que vive Venezuela. Los quiero invitar para este 24 y 26 de junio al segundo encuentro nacional de Mochilero y también para que vayan los nuevos, las personas que se quieren adentrar en el cuento del viaje. Desde acá a Santiago les mando un gran saludo, una gran energía y que salga todo bien. Un abrazo.